¡Un perro especial! Bien, compañeros, aquí vamos. ¡Cuídense! ¡La cobra golpea! Supongo que no podemos superarlo. Me pregunto qué pasará ahora. ¿Este es quien te ha estado golpeando? Es el campeón, Lucy. Si vas a pelear con él, tendrás que usar una buena estrategia. Usaré una muy buena estrategia. ¡Lo golpearé muy fuerte! Los campeones no usan guantes de boxe en su nariz. ¡Están bien sus amigos! ¡Presentando al buen Charlie Brown! ¡Están bien sus amigos! ¡Portuals! ¡Portuals! ¡Están bien sus amigos!